21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down. Por motivo de este día tan especial, hemos pensado qué podríamos hacer por nuestros hijos y por tantas personas con síndrome de Down. Y lo mejor que se nos ha ocurrido es escribir y expresar públicamente que estamos muy contentos de tener un hijo especial. Cuando llegaron nuestras vidas, crearon un mundo lleno de dudas, miedos, incertidumbres, qué pasaría en el futuro. Pero estaba claro, había que ponerse manos a la obra, aprender cómo educar a un hijo con síndrome de Down, conocer a familias que tenían un hijo con la misma discapacidad, por lo que les debemos mucho y agradecemos a los profesionales de atención temprana por habernos enseñado tanto. Estimulación, mucha estimulación, es la clave. Es cierto que hay momentos difíciles cuando tienes un hijo con síndrome de Down, sin embargo, también es cierto que es muy parecido a cualquier otro niño. Tienen las mismas ganas de jugar, reír, saltar, descubrir cosas nuevas, aunque a su propio ritmo y con su estilo particular. Cada día es una aventura, cada logro que ellos consiguen es para nosotros felicidad. Es increíble el derroche que tienen de amor, dulzura, ternura. Son niños muy perceptivos, muy sociables y tienen mucho carácter, pero te roban el corazón. Es muy gratificante verles crecer, compartiendo colegio con otros niños a los que no se les etiqueta como niños con necesidades especiales. Sí, es cierto. En muchos aspectos no es fácil. Nuestros hijos tienen una discapacidad intelectual y eso hace que algunas cosas sean complicadas. Pero ellos no son incapaces, al contrario, son capaces de muchas cosas. Tanto en nuestro país mediante Down España como a nivel internacional, cada día se realizan más esfuerzos y actividades con el fin de conseguir la plena inclusión de las personas con síndrome de Down. Y es que hay que ir quitando barreras y apoyando a todas aquellas personas que han nacido con este síndrome. Cada vez son malos ejemplos de superación.